¿Qué has preguntado? ¿Qué hay después de la vida? Vida después de la vida. De eso justo vamos a hablar de tú a tú, aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos. De tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Patti López. Además, en las distintas plataformas, que no importa dónde tú estés, puedes estar con nosotros hablando de tú a tú, como es www.radiomujer.com.mx, también YouTube Radio Mujer GDL en vivo, y a través de nuestro Facebook, ya estamos en Facebook transmitiendo en vivo, de tú a tú, Patti López Ramos. Y qué tal el tema, ¿eh? Escuchaste, vida después de la vida. Y para eso yo tengo aquí a una persona maravillosa. Él es escritor, comunicólogo, bueno, muy interesado en el desarrollo personal. Y además, este tema que lo sabe y que además nos va a ir compartiendo también experiencias de las personas que han estado cerca de la muerte, que han pasado por ese trance. Y estoy hablando de Andrew García Molina. Bienvenido, Andrew. Muchísimas gracias, Patti. Un placer estar aquí contigo, como siempre, en un día así como muy adecuado, ¿no?, a lo que vamos a hablar. Sí, porque está como tenebroso, ¿o qué? Sí, tenebroso, con ganas de un cafecito o un chocolatito caliente. Y hablar, pues, de una, yo creo, de las cuestiones que más, pues, han apasionado a la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Una de las grandes preguntas trascendentales, ¿qué pasa después, no? ¿Dónde vamos después? ¿Existe algo después de este valle de lágrimas? Ah, no te creas. Sí, sí. Bueno, cada quien como le va a la feria, Andrew. Exacto. Creo que puede ser. Oye, yo ahorita que decías, me hiciste recordar, ya sabes, eso que publican en Facebook, ¿por qué no decirlo? A veces son cosas muy malas, a veces cosas enriquecedoras. Sí. De unos gemelitos que están en el vientre de su madre y que están dialogando, oye, ¿qué habrá después de esta vida? Imagínate. Están ahí y dicen, bueno, pero aquí estamos a todo dar, nos podemos voltear, nos alimentan, estamos juntos, pero cuando se termine esto, ¿qué? Imagínate. Y es como una reflexión, ¿no? ¿No estaremos nosotros también en una burbuja similar? Sí, pues, mira, me recuerdas, me hace recordar incluso a la, pues, a la teoría de la caverna de Platón también, ¿no? Que se pensaba que la realidad estaba dentro de la caverna. O sea, tienes toda la razón, de hecho, tú lo sabes todavía mejor que yo, como psicóloga, que eres, que uno de los mayores traumas es el de la infancia y luego viene el miedo a la muerte. Pero de alguna manera el nacimiento también es una especie de muerte a la inversa. Ahora podemos ver, si quieres, pues, como tú decías, hay muchísimas experiencias trascendentales que la gente ha vivido. Y, pero bueno, volviendo hacia atrás, es uno de los temas que más, más miedo nos dan. Nos da miedo, ¿verdad? La muerte, podemos decirlo. Sí. Nos asusta. Pero qué patético, porque si tenemos miedo a la muerte, entonces, ¿qué tanto estamos viviendo? Exacto. ¿Qué tanto estamos sobreviviendo y estamos dejando de vivir por el miedo a la muerte? Así es. De hecho, normalmente, parafraseando un gran amigo que tengo, él me comenta siempre, somos zombies, ya estamos muertos, de hecho, no nos damos ni cuenta. ¿De qué tienes miedo exactamente? Si no vives, no tomas riesgos, ¿no? Eso sí da más miedo que morirse. Sí, claro. Estar sobreviviendo en la vida y en vida. Sí, sí. Pero a ver, vamos, vamos, vamos arrancando el tema. Sí. Entonces, hay muchas teorías, hay muchas religiones, aquí respetamos las creencias de cada quien. Por supuesto. Vamos a ir abordando lo que se ha dicho y vuelvo a repetir, respetando. Siempre. La religión que se tenga, las creencias que se tengan, y bueno, es una forma de que podamos compartir este tema. Y yo voy a invitar a la audiencia que se comunique con nosotros los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. Está Diana Aguilera para ti en los teléfonos, que puedas compartirnos. Entonces, ¿tú qué piensas de la vida después de la vida? Y me encantó porque el título me lo diste tú. Normalmente se habla de la vida después de la muerte. Exacto. Pero aquí, ¿qué piensas de la vida después de la vida? Más positivo. Más positivo. Entonces, comunícate con nosotros, mándanos un WhatsApp al 3310-190712, si nos estás siguiendo en la transmisión de Facebook, ahí nos puedes mandar también un mensaje. Bien, entonces, ¿qué se ha dicho? Pues mira, como bien dices, primero fue la religión es la que exploraron, ¿no? El tema de lo que había después. Sabemos, pues, que existe un paraíso a nivel general, para no hablar de diferenciar del Islam o diferenciar del judaísmo, del cristianismo. Existe un paraíso para los que se portan bien y un infierno para los que se portan mal, ¿sí? En el caso de los hindúes existe la reencarnación, que eso da para otro tema muy grande, porque también existen pruebas bastante fuertes de la reencarnación. Pero básicamente existe la teoría de que vamos y continuamos con el viaje. Aquí la clave, pues era algo considerado como de los reinos de la magia, hasta que la medicina fue avanzando progresivamente y permitió las técnicas de resucitación. Antes, cuando te daba un infarto, pues en la edad media, en el siglo XVIII, ahí te quedabas, ¿estás de acuerdo? O cuando tenías algún tipo de enfermedad fuerte, la cual podías perder o entrabas en coma o morías literalmente, pues como dices, ahí te quedabas. Entonces, conforme la medicina aumentó y pudimos recuperar de las manos de la muerte, dijéramos, las personas, por medio de nuestras técnicas, muchas de estas personas regresaron con una historia o varias historias. Lo interesante en este caso que podemos platicar, si quieres, ahora continuando, es que muchas de esas historias o la mayoría tienen aspectos en común. De hecho, el 90% tienen aspectos en común. No importa que seas ateo, musulmán, cristiano, rico, pobre, de Indochina, musulmán o esquimal. Entonces, cuando existen una serie de variables, dijéramos, que coinciden, pues te planteas, oye, entonces existe una tendencia objetiva o algo objetivo. Y esto es lo que se llama ECMs o experiencias cercanas a la muerte, ¿ok? Sí. Y bueno, y en esta, ahorita, bueno, me hiciste recordar tantas cosas, porque sí hay, sí hay escritos sobre esto, ¿no? Por supuesto. Existen muchísimos relatos sobre el otro lado, tradicionales. Existen libros maravillosos, como el libro de los muertos egipcio, increíble, maravilloso. Existen libros también como el Popol Vuh, Maya. O sea, sí han habido, han habido gente o viajeros del otro lado que también han regresado y nos han contado sus experiencias, que hasta cierto punto habían sido relegados al ámbito de lo mítico, de lo religioso, ¿no? Eso es como lo considerábamos. En el fondo, el miedo a la muerte es un miedo a la extinción de la personalidad. Por eso le tenemos tanto miedo. Entonces, en el momento, como te digo, en el que empezamos concretamente a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, a tener estas nuevas tecnologías que nos permiten, pues, regresar a la gente de los muertos y nos dicen de primera mano lo que ven, es cuando empezamos a plantearnos, sobre todo, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos incluso neurocirujanos, empiezan a decir, oye, quizás aquí hay algo. Y con eso, aquí tenemos mucho más para ti. Te recuerdo que si tienes algo que quieres que el mundo se entere, hazlo saber ya. Llámenos a los teléfonos en cabina, mándamelo en Facebook, en Twitter, o mándame un WhatsApp. Y aquí, con mucho gusto, lo presumimos. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estamos en tu programa de tú a tú, transmitiendo en vivo para ti, desde la bella ciudad de Guadalajara, con un tema de Vida Después de la Vida, con el escritor y amigo André García Molina, donde nos compartían el primer bloque, si nos está sintonizando en este momento, bueno, todo lo que se ha dicho, libros que hablan del tema, y cómo ese avance de la tecnología médica, donde han resucitado, ya sabes, cuando les hacen un choc así, tienen un paro cardíaco, te han compartido experiencias similares de lo que se ha vivido del otro lado. Y de eso justo estamos hablando de tú a tú. Te recuerdo que tenemos teléfonos en cabina, tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, Facebook, por donde quiera te puedes comunicar con nosotros. Y ya están llegando las participaciones. André, te las voy a compartir, ¿sí? Claro. Acá nos... Bueno, un saludo enorme para Gustavo Cuellar, y nos dice, interesante se oye eso, ¿eh? Y acá nos comentan, buenas tardes, Patty y señor García, excelente tema que están tratando. Quiero saber si cuando yo muera, voy a encontrar a mi querido esposo, o cómo lo voy a reconocer, o ya no va a reconocerme. Él tiene seis años que falleció. Muchas gracias por su valiosa respuesta, Guille Peralta. Antes que nada, Guille, yo te mando un beso y un abrazo muy, muy fuerte. Vaya, se siente la ausencia, se siente las ganas que tienes. Por supuesto. De estar con él. Pero aquí, en vida, vamos a ir hablando, y puedes tener esta presencia de lo que él ha dejado aquí para ti. ¿Qué dices de esto? ¿Lo va a poder reconocer o no lo va a poder reconocer? Pues mira, Guille, un abrazo también para ti. Muchas gracias por tu pregunta tan sincera. Mira, te voy a responder de una manera muy fácil que creo que te va a gustar. Como te comentaba, lo que son las ECM, sus experiencias cercanas a la muerte, tienen la característica de compartir una serie de, pues de, de nexos comunes, ¿vale? Entre ellos los podemos platicar y luego te contesto exactamente. Es la visión de túnel, de un túnel. Bueno, antes del túnel es la salida del cuerpo. cuando tú estás sintiendo, pues que te estás muriendo, es como si tuvieras un pequeño viaje astral. En ese momento en el que tú sales de tu cuerpo se han reportado como conversaciones que esta persona no debería de oír porque está muerta, clínicamente muerta o incluso es un vegetal está oyendo y muchas veces al regresar le dicen oye le estabas diciendo al doctor o el doctor estaba diciendo que estaba irrecuperable o sabes que te quedaste sin sin gasas para la operación. Cosas que no deberían de oírse. Esa es la fase uno. La fase dos es el túnel o la visión del túnel de luz. Y la tercera es la llegada donde te recibe el ser querido, Guille. Entonces normalmente puede ser tu papá, tu mamá y en este caso tu esposo. Y por supuesto que se acuerda de ti. O sea, el tiempo, acuérdate que el tiempo solo existe aquí en la tierra. En el otro lado, el tiempo pues es algo muy, muy, muy relativo. Por supuesto, confío, no te lo puedo asegurar al 100%, pero estoy seguro de que te va, te va a estar, te va a visitar y te va a estar esperando. Después de la visita del ser querido, Guille, lo que suelen hacer es un, una recopilación como una película de su vida en la tierra. Esto es lo que es en común en todas las experiencias que se han tenido, donde ellos mismos se dan cuenta si desperdiciaban oportunidades, con quién fuiste bueno, con quién te portaste mal, qué pudiste haber hecho, cuándo pudiste haber sido mejor o peor. Imagínense una película, no en tres dimensiones, sino en cuatro dimensiones. Y después, en muchos casos, según tu religión, puedes ver una figura religiosa importante para ti. Puede ser Buda, puede ser Jesús, puede ser la Virgen. Normalmente, en este momento, es cuando la persona querida o la figura religiosa, normalmente te pone un límite y te dice, hasta aquí, aún no es tu momento. Tienes que regresar porque no es tu lugar aún. O sea, aún no ha llegado tu lugar. Y es cuando, así hablando de manera muy rápida, regresan con una sensación extraña, porque no todo es positivo. Hay gente que experimenta también cosas feas, pero no es cuestión de decirlo ahora, pero normalmente el 90% de los casos son positivos. Llegan con esa visión de lo celestial que les cambia la vida, con esa visión y esa seguridad de no haber estado en otro lugar con una certeza impresionante de haber experimentado lo que es el otro lado y lo que me interesa mucho es que todo el mundo ejemplifica la sensación de estar en casa. O sea, todos hemos llegado a nuestra casa después de un año de viajar o viendo a alguien o de un día o de un día después de un día lluvioso de Guadalajara que no puedes que dices ya llegué a mi casa, a mi asiento, a mi casa, a mi sofá o veo a mi ser querido. Todo el mundo dice siento realmente que llegué a casa, pero casa con mayúsculas al hogar, ¿no? Entonces lo curioso es como gente atea, musulmana, budista, hinduista, shintoísta, cristiana, lo que le quieran decir tiene este tipo de visión con estas características únicas y luego si quieres podemos platicar las críticas y no críticas también a esto. Sí, claro. Bueno, me hiciste recordar y yo soy muy comunicativa y yo les quiero compartir porque para mí fue de las experiencias más bellas que he vivido que fue acompañar a mi padre a la muerte. Sí, y fue para mí fue maravilloso y yo no sé, yo creo que de lo que he leído de lo que en ese momento se me ocurrió porque ni siquiera sabía que le iba a decir fue hablarle del túnel de luz. Muy bien. ¿No? O sea, le dije, sigue el túnel, sigue la luz, del otro lado del túnel, o sea, ahorita que lo dices, seguramente lo leí en algún momento. Por supuesto. Pero no traía el guión hecho, le empecé a decir, sigue detrás, sigue la luz, sigue el túnel, te vas a encontrar a tus papás, mis abuelos, le das un abrazo a mi parte, o sea, fueron tantas cosas, tales como las que acabas de decir, yo se las dije, ¿no? Y fue maravilloso ese acompañamiento. Por supuesto. Porque le veía la sonrisa, le veía, y bueno, llegó un momento que ya falleció y créeme, te voy a decir, es como si se hubiera iluminado el salón, o sea, la sala de hospital. ¿Te pudo decir algo cuando estaba haciendo el... Nada más sonreía. Sonreía, o sea, se veía feliz. Totalmente. O sea, como si lo que le estuviera diciendo, valga el comentario, como si lo que le estuviera diciendo le estaba haciendo sentido, porque vaya, ya no me decía, pero para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y es el túnel, la luz, el... El recibimiento. El recibimiento. Hasta ahí me quedé, ¿de dónde lo saqué? Yo creo que de lo haber leído en algún momento, pero eso es lo que les quiero compartir. Acá nos dicen, André, gracias, André, cuando vuelves, algunas veces de estar dormido, me despierto con una angustia y pavor a morir. Puntos suspensivos. Yo sé que somos almas inmortales viviendo una experiencia carnal. Julio César Moreno. Sigan con el programa unas tres horas más por favor, me despone. Ok. Perfecto. Entonces, fíjate lo que nos comparte, ¿no? Sí. Bueno, él nos decía cuando vuelves, pero aquí nos estaba compartiendo de cuando se despierta y con esa angustia y pavor a morir. Pues, es lo que decíamos en un principio, ¿no, Andre? O sea, hay que ver, yo creo que tienes que tener más aferrer a vivir. Sí. No es así. Sí. O sea, cuando tenemos pavor a morir, entonces estamos teniendo pavor a vivir, tal vez. Así es. No es tu caso porque tú te despiertas angustiado, pero sí hay ese miedo que hablábamos en el que anterior. Por supuesto. Y de hecho, curiosamente, curiosamente, una de las características de la gente que regresa, en el 90% de los casos también, ni se les ocurre, o sea, no quieren regresar a la tierra. O sea, es un no, me quiero quedar aquí, esta es mi casa, esta es mi casa, no quiero regresar. En algunos casos de mamás con muchos hijos o mamás muy responsables o papás también, dicen, bueno, debo de, porque es mi momento, pero regresar aquí, no quieren regresar. Entonces, en el caso de nuestro amigo que acaba de hablar, quizás su manera de soñar es tan, 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 tan profunda, tan profunda, yo lo que le recomendaría es que iniciara un diario de sueños, porque en el momento de dormir, de que se despierta y en aproximadamente cinco minutos se olvida todo lo que soño, yo creo que sería interesante porque a lo mejor de tan profundo que duermes, a lo mejor sí puedes llegar a hacer algún tipo de viaje intracorpórico, a lo mejor puedo hacer un viaje en astral y pueden pasar muchas cosas, que no confundir con lo que se llama subirse al muerto, que es otra cosa diferente que es cuando te... Dinos cuál es la diferencia entre el viaje astral y subirse al muerto. Cuando es parecido, cuando se te sube el muerto, esas presiones, cuando te despiertas y no te puedes mover, que a muchos les ha pasado, te despiertas y no puedes mover ni un músculo y te da una sensación terrible de angustia, de sensación de que algo malo va a pasar, en algunos casos se tienen alucinaciones hipnagógicas, que parece ser que hasta hay alguien en el cuarto, pero no te puedes mover, eso que no te puedes mover, entonces ahí normalmente es cuando regresas de una manera muy brusca de un viaje, de un viaje astral, entonces yo lo que te recomendaría es que lleves un diario de sueños, es al principio puede ser que de un poquito de flojera, como se dice aquí, pero es algo, yo lo tengo, es algo muy divertido porque esos sueños son por algo. Claro, todos están conectados del inconsciente, aquí también Julio César Moreno ya nos aclaró a qué se refería cuando vuelves, que es gracias, y que cuando vuelves Andrew al programa, ya es colaborador de nosotros, así es que lo vas a estar escuchando. Con mucho gusto. Ya casi nos vamos a ir al corte, pero antes yo quiero recordar a la audiencia de qué quieres que se entere el mundo y le quiero decir las diferentes redes de comunicación, unas son los teléfonos en cabina, 3192-1190-3647-1883, también está el WhatsApp 3310-190712, estamos en Instagram como Radio Mujer 1040, Facebook, estamos transmitiendo en este momento a través de de tú a tú, Patti López R, también nuestro Facebook Radio Mujer Guadalajara y Twitter de tú a tú, Patti L. Así es que, ¿de qué quieres que el mundo se entere? Vámonos a un corte y regresamos de volada. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, que el mundo se entere, bueno, de tantas cosas bellas. Voy a empezar por un tipazo, es su cumpleaños, David Flores Muñoz, te mando un muy fuerte abrazo, que la vida te siga llenando de bendiciones, de salud, de todo, todo lo bueno que hay para ti. disfruta la vida y hay que hacer algo bueno con ella. También tengo aquí aniversarios de boda, sí, 10 años de casados, Ana Cristina, Gutiérrez, hijos de Saúl, muchas, muchas felicidades. Otros enamorados, siete años, me pone siete años, será el año de la comezón, como dicen aquí en México, no lo sé, pero tú ya llegaste al siete y para mí es un bonito número, muchas, muchas felicidades. también te quiero decir que si conoces a alguien que se llame Dolores, es Día de Dolores, pues aquí me pusieron y también, fíjate, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato, este mismo se dice septiembre, pero de 1860, para que lo recuerdes, estamos en mes patrio, ¿por qué no hacer que el mundo se entere? ¿Te parece bien? Muy bien. Pues seguimos, a ver, espérame acá, nos dice, soy Gabriel Flores, quiero que el mundo se entere que la vida es un gran regalo y que debemos aprovecharla al cien. Claro. Muchas gracias, Gabriel Flores, es cierto, que el mundo se entere. Y pues hablando de vida, sigamos con el tema de vida después de la vida. Perfecto. Acá nos dicen, nos están felicitando por el programa y me encanta porque José Pichardo le habla directamente a Guille Peralta, esto de hablar de tú a tú está padre, ¿verdad? Dice, para la señora Guille, que vea a su esposo cuando fallezca, depende a sus creencias, es importante el hoy y al parecer no ha trabajado en su duelo para llegar a la aceptación, hay que vivir. Te lo manda cariñosamente José Pichardo Guille, así es que, pues tómalo, tómalo. Acá también, José Luis, digo, Julio César Moreno nos sigue compartiendo, dice, he hecho esos viajes, pues un día fue maravilloso, yo creo que se refiere a los viajes astrales, ¿verdad? Volaba y desde la base de un templo subía por la pared, llegué al techo, podía estar ahí suspendido, en verdad que no quería despertar, pero si ese miedo que nos limita y hay más, dice, ¿es cierto que un viaje astral otra entidad puede tomar tu cuerpo o es puro mito urbano? Nos pregunta Julio César. Pues mira, antes que nada, aprovechando que es el día de las efemérides, quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis alumnas, las quiero mucho, las aprecio mucho, ya saben, espero que me estén oyendo, luego les voy a preguntar, no se crean. Sí, que sea parte del examen, menado. Y ese sería otro tema, lo que nos comenta, sería otro tema, ya nos estaremos alejando del tema de hoy. Vida después de la vida. Vida después de la vida, lo podemos platicar, pero no te preocupes, nada de eso te puede pasar, o sea, tú estás protegido, o sea, siempre estás protegido en ese sentido, no te preocupes, ¿vale? Es muy importante lo que comentan todos, definitivamente, el hecho de creer o de tener una creencia en la vida después de la muerte es algo que te debe de ayudar a vivir con mayor intensidad tu vida, o sea, lo principal es disfrutar el presente, creo que la otra vez que hablamos del miedo también lo comentamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Otra cosa que les quería, fíjense que les quería comentar al respecto, he platicado con mucha gente, doctores, amigos doctores, y siempre pues hay, oye, pero Andreu, quizás este tipo de visiones son producidas por la falta de oxígeno en el cerebro, se produce anoxia, y a lo mejor el cerebro es capaz de tal, tal y cual. Otros, psicoanalistas, amigos psicoanalistas, me dicen cuando el cerebro o la personalidad nota, la anulación del yo hace todo este tipo de mecanismos de tal, tal y cual, toda explicación es tremendamente complicadas. Cuando, me gustaría dar un ejemplo, si les parece, hay un libro que le recomiendo que se llama La Prueba del Cielo, de todos los que he leído que son muchísimos, este, se lo recomiendo por lo siguiente, lo escribió un señor que se llamaba Doctor Evan Alexander, que nada menos es un neurocirujano, doctor neurocirujano de Harvard, que no creía, este señor no creía más allá de lo que podía tocar con sus manos, era esa típica persona que conocemos, es segura de sí misma, exitosa, que gana lo que quiere y que se burlaba de la gente con creencias de todo tipo. A este señor contrae una meningitis, pero una meningitis, si saben lo que es, que es una infección del cerebro, básicamente, con bacterias, una infección tan fuerte que cuando sus propios colegas lo tratan, le dicen a su esposa que mira, hay dos opciones, una, que se muera o dos, que lo mantengamos vivo como vegetal, o sea, sus funciones cerebrales, motoras, como le quieran llamar, pues desaparecen por completo. Entonces, la historia de este libro es toda la vivencia que tiene este señor mientras es considerado muerto, porque murió varias veces en el transcurso de su recuperación, murió varias veces. Todo lo que él vive, que es maravilloso, porque para él es eterno lo que vive, realmente pasaron horas a lo mucho, minutos, horas, pero él lo siente como años, todo lo que él vive siendo un doctor que conoce perfectamente el funcionamiento del cerebro. O sea, no cualquiera lo está diciendo. Es alguien que sabe cómo funciona todo lo que te puedas imaginar. Entonces, es muy interesante cómo él ve, cómo se le desmonta su propia soberbia y los procesos que él tiene para, y sobre todo no les quiero hacer como spoilers, pero él ve allá a una persona que estuvo buscando toda su vida que ni siquiera conocía y la ve. Se da una serie de pruebas impresionantes, se lo recomiendo que lo compren. Me pregunta nuevamente el nombre del libro y autor, por favor. Sí, se llama La Prueba del Cielo, el autor es Eben, con B alta, tal y como suena, E, B alta, E, N, Alexander. B alta, le llamas a la B de burro que le decimos nosotros. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Eben Alexander. Prueba. La Prueba del Cielo. Prueba del Cielo. La Prueba del Cielo. Se lo recomiendo porque, por lo que les digo, hay algunos que a lo mejor son muy emocionantes o más emocionantes, pero este tiene la particularidad de estar escrito por un neurocirujano y además tener una serie de recomendaciones de los doctores, colegas de ellos que dicen no encuentro explicación para su recuperación. O sea, no, no se tenía que haber recuperado. Aparte de la visión que haya tenido, la meningitis le había comido todo. O sea, era imposible que se despertara como se despertó. Entonces, a veces se nos olvida y esto a mí me gusta hablar mucho de física cuántica porque es una ciencia maravillosa que nos está acercando de nuevo a lo que podemos llamarlo espiritual, a ese camino espiritual. Recordemos que somos energía, señores. Somos energía. Y si yo hace 25 años, la primera vez que iba al antro, me hubieran dicho que iba a comunicarme yo por teléfono a distancia con unas ondas que no se ven, le hubiera dicho tú estás loco que te fumaste. Si no veo las ondas. Entonces no existen. No existen. No existen. No es el cable telefónico. Claro, hubiéramos dicho estás loco. Por cierto, ¿te acuerdas cuando era ir al antro sin celular? No, me acuerdo cuando ibas a llegar a la tele tenías que avisar a tus papás y te parabas en una caseta telefónica y bueno, no sé en España, pero aquí de repente no tenía el teléfono. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Luego hacemos otro programa de tú a tú de las travesuras en los antros. En la juventud. Pero bueno, seguimos hablando de vida. Nos dice Julio César Moreno, gracias, los amo con todo mi cerebro. Muchas gracias a ti, Julio César. Entonces, bueno, pues estás hablando de este libro, ¿no? De alguien que, como tú decías, que tenía que tocar para poder creer. Pero a mí lo que me gusta mucho es lo que dices. O sea, vamos a centrarnos en el hoy. Exacto. Vivir. Vivirlo. Pero ¿qué más, qué más has encontrado en todas las lecturas de la vida después de la vida? Pues mira, lo que me he encontrado es que existe un lugar, a mí me apasiona el estudio de las religiones, el estudio de las religiones, las religiones comparado y me apasiona ver que el otro lado normalmente dijéramos si has tenido una vida como se debe, pues es un lugar de continuo crecimiento e incluso existe en lo que se llaman zonas de intermedia, zonas intermedias. O sea, es como si existiera una preparación previa antes de escoger tu camino, ¿sí? Realmente, yo lo que digo es no podemos saber todo lo que hay después. Podemos saber que existe un lugar donde nos reciben nuestros seres queridos, donde nos sentimos en casa, donde vamos a seguir trabajando y teniendo tareas, pero es bueno no saber mucho porque es como jugar al póker con cartas marcadas. Si supiéramos o tuviéramos esa certeza y esa tranquilidad de lo maravilloso que es el otro lado, que lo es, no disfrutaríamos tampoco esta vida. porque la mínima con perdón nos rajaríamos de la vida cuando tenemos problemas. Entonces, por eso, tenemos ese olvido, ese olvido que también existe en otras gentes que creen en la reencarnación, si te fijas. Sí, claro. Eso es otra de las creencias muy importantes en el mundo en el que vivimos. Sobre todo, se da en países donde predomina la religión hindú, aunque también se ha dado en países occidentales con pruebas tan contundentes como niños que recuerdan su vida anterior exactamente, recuerdan quién fue su esposa, recuerdan quién fue sus hijos, recuerdan cuál era su casa y lo describe con todo lujo de detalles. Evidentemente, como bien decías al principio, yo soy muy respetuoso con todas las creencias y siempre tengo una mente abierta a todo y creo que en este universo maravilloso en el que vivimos hay cabida para todo. Claro. Y creo que, ¿por qué no? Hay quien puede escoger regresar para aprender algo que no ha aprendido, ¿no? Sí, así es. Y antes de irme, quiero compartir, ¿no? Porque nos mandan una imagen, dice, observa las imágenes, pensarás que son un perro, un gato y un conejo, pero si aumentas el zoom y aproximas las imágenes, verás la belleza de las fotografías. Así es la vida, solo podrás apreciar la belleza de las personas cuando te acercas a ellas. Y así es, ¿no? Solo podrás apreciar la belleza de la vida cuando te acercas y la vives. Sí. Es así. Bien, pues nos vamos a un corte, nos queda un bloque, Andrew, ¿qué vamos a hacer? Pasa muy rápido. Muy rápido. Vamos y venimos. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, ¿qué tal? El último bloque, bueno, esto de estar hablando contigo y con Andrew pasa de volada. Así es que si tienes preguntas, pues ya sabes, los teléfonos en cabina 3192-1190-3647-1883, a través de WhatsApp 3310-19072. Estamos hablando de Vida Después de la Vida con Andrew García Molina. Tengo felicitaciones y programas aquí. Súper bien. Edgar Rameño nos dice, ¿para usted qué es la vida? Guau. ¿Qué pregunta? Es una pregunta, yo creo que de las preguntas más importantes, para resumir rápido, imagínate, hay gente que ha disertado filósofos desde hace 2.500 años, Sócrates, Platón, madre mía, sobre qué es la vida. Para mí la vida es un regalo, la vida es algo que debe ser, aunque sea redundante, vivido, porque no vivimos. Estamos hablando, lo dijimos al principio, estamos hablando de la muerte y del miedo a la muerte, pero es que estamos muertos en vida porque no vivimos. Entonces, ¿qué es la vida? Algo que merece ser disfrutado, algo que merece ser amado, debemos de darnos a los demás, debemos de vivir sin miedo y la vida es un regalo, pero también es una transición o una parte de un viaje a un mayor, de una aventura enorme que continuará. Así es, tengo más, así es que voy a seguir. Acá nos dice Julio César, también está el doctor Brian Weiss y muchas vidas, muchos maestros. Buenísimo. Síganse con el programa hasta mañana, eso nos dice, pues, por nosotros sí, ¿verdad? Pero bueno, hay una programación establecida, hay programas maravillosos que siguen, acá nos dice Carlos Aceves, entonces, ¿sí existe el viaje astral? Sí, por supuesto que existe el viaje astral, claro. ¿Existe la reencarnación? nos dice Rosa López. Esa es una pregunta más que daría para otro programa, de hecho, te puedo decir que existen pruebas a favor y existen pruebas en contra, yo no me mojo ni un lado ni un otro, pero algún día podemos platicar de las pruebas que existen, o sea, creo que puede ser un modo o una manera para algunos de arreglar las cosas, no para todos. Bien, acá nos dice Blanca Hernández, felicidades al programa, el invitado, excelente programa y seguimos, seguimos porque nos queda 10 minutitos. Ok, estaba recordando también, también nos dicen, te están recomendando un libro, Las 13 vidas de Celia, Cecilia. Ah, me lo voy a apuntar, luego que me digan el autor, yo también les quiero recomendar, de hecho, el primer fue un gran, bueno, es un gran psiquiatra, se llamaba Dr. Raymond Moody, él fue el que sistematizó las primeras ECMs, a lo mejor también le suena Elizabeth Cobler-Ross, también famosísima, también una gran, una gran estudiosa de todos estos temas, Brian Ways, como no, que ya nos comentó uno de los oyentes, también comentarles antes de cambiar el tema de las ECMs, que otra de las pruebas es que personas ciegas de nacimiento, o sea, sin nervio óptico o con el nervio óptico totalmente dañado, destruido, o sea, sin ningún tipo de visión, cuando han recordado estos viajes o estas, pues sí, este viaje, han visto tan fuerte que ni siquiera reconocían su propio cuerpo, pero han visto, han visto colores, que no se vean lo que eran los colores, han visto personas, entonces existe algo fuera de, es todo lo que les quería comentar sobre las ECMs, quería platicarles también del concepto de fantasmas y de poltergeist, pero creo que ya, ya no nos va a dar tiempo, ya no nos va a dar tiempo, recuerdo una, me encanta La Divina Comedia de Dante Alighieri, es uno de los escritores más maravillosos que nos ha dado a la literatura, y él dejó el libro inconcluso, faltaba el último capítulo y falleció, entonces, pues imagínense, La Divina Comedia inconclusa, hasta que su hijo encontró el último capítulo y cuando le preguntaron al hijo, dijo que su papá se le había aparecido, le dijo exactamente en qué cajón de la cómoda cerrado con llave estaba, esto fue una de las primeras experiencias conocidas porque estamos hablando de la época, se le apareció, o sea, ya lo había escrito, ya la tenía escrita pero simplemente no lo había sacado del lugar oculto donde él guardaba este borrador con el último capítulo de La Divina Comedia, o sea, no es de que lo dejó de media, sino ya estaba, ya estaba, entonces, él no se pudo ir sin haber dejado esa tarea, no tan importante para él lista, hay muchas, muchas historias muy divertidas. Acá también, ya te mandaron el libro por WhatsApp, si quieres suerte a todo, muchas gracias, paso el de 13, nos vuelven a pedir el nombre del libro de que recomiendas, La Prueba del Cielo de Eben Alexander, te mandan saludos, mi gracias, buenísimo el programa, terminación 62, 61, muchas, muchas gracias a ustedes y vamos, ay pues nada más nos quedan ya poquitos, vamos concluyendo, ¿qué te parece? Me parece muy bien. O vamos abriendo, más bien, vamos abriendo para que la gente se quede picada y pueda explorar en este tema. Pues mira, lo que yo les puedo decir, después de muchos años, también de experiencias personales, así como comentabas de tu papá, a mí me pasó también con mi mamá, por eso me empecé a interesar por esas historias, yo les puedo decir que sí existe, sí me consta que existe ese otro lado maravilloso, pero que eso no implica que nos obsesionemos con él, tenemos que vivir, como hemos dicho desde el principio, tenemos que vivir esta vida, pero eso no implica que tengamos ese guiño hacia lo maravilloso que es el otro lado, como les digo, ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia, han habido múltiples estudiosos, de hecho, les puedo recomendar otro libro, este señor era el equivalente del siglo XVIII a Leonardo da Vinci, se llamaba Emmanuel Swedenborg, este se los voy a tener que mandar por WhatsApp porque está más complicado decirlo, se los voy a deletrear, y este señor hizo un libro maravilloso que también luego le paso el dato a Patty para que lo ponga, donde hay una descripción tan maravillosa del otro lado y como era científico describe con una exactitud lo que son los detalles desde el tipo los ángeles, cómo son los ángeles, las órdenes de ángeles, el tipo de persona que te puedes encontrar, por qué la gente se acerca, qué es el infierno realmente, y este señor lo que dice, porque también existen experiencias negativas del otro lado, pero simplemente es la ausencia de luz, y las personas que por alguna razón son, o les late el lado oscuro, se sienten más a gusto en el infierno, no pueden estar en el cielo, entonces, wow, oye, André, es que me encanta la dinámica que se está abriendo, porque nos están recomendando libros, aquí nos dice, bajo la guía de los maestros, conectando con el ser verdadero de Ramón Esteban Jiménez, wow, si lo has leído, sí, es, me encanta, y sí, fíjate que, bueno, yo trabajo lo que es la terapia regresiva reconstructiva, como terapia, de ir al pasado, y como cualquier otro de los protocolos de trabajo, muchas veces se va uno a vidas pasadas, que aquí en esta parte científica, estamos hablando del contenido del inconsciente, pero es maravilloso cómo te describen, ya estamos entrando en otro tema, cómo te describen en el momento que está en trance, una época diferente en la que estamos, con todo lujo de detalles, con todo lujo de detalles, lo primero que yo hago como terapeuta en terapia regresiva reconstructiva, es, mira tu cuerpo y mira tus zapatos, muy bien, y sabes por qué los zapatos, porque los zapatos marcan época, sí, no es lo mismo traer una sandalia, a traer un tacón, a traer una bota, guerrillera, o sea, desde ahí empiezan a reconocer su cuerpo, es maravilloso, empiezan a verse, ya estamos entrando en otro tema, mejor habla tú, porque yo estoy hablando mucho, yo estoy con la boca abierta, escuchándote, pero es increíble lo que se trabaja, lo que hay en el inconsciente, yo obviamente como terapeuta te puedo decir que respeto mucho la creencia de cada quien, pero en ese protocolo de trabajo que la intención es sanar a lo que haya quedado ahí, no es de ir de morboso para ver qué fui en la otra vida, no, es algo que haya quedado ahí, de hecho la terapia regresiva es esencial para eso, pero como dices, para no desviarnos yo les diría esto, es muy fácil, no nos compliquemos tanto con el otro lado, es muy sencillo, es física, es ciencia, aunque no lo crean, no sé si alguna vez o la otra vez lo comenté, el hombre es soberbio y cree que lo sabe todo, cree que es el centro del universo y cree que todo lo que ve es lo único real, comentábamos el caso de los celulares, pero por ejemplo, el caso de los perros, voy a poner, los perros ven en blanco y negro, para los perros el mundo que ven es la realidad absoluta, en blanco y negro, nosotros vemos en color, vemos una realidad mucho más amplia que la de ellos que ellos pierden, nosotros somos los perros, nosotros vemos en blanco y negro, nosotros hay un espectro y lo sabemos de energía que no podemos percibir, hay sonidos que no podemos percibir, eso no implica que no estén ahí, ¿sí? ¿me explico? Exactamente, acá nos comparten, bueno, a mí me abrazó, me ha abrazado mi madre hace cuatro años, murió, ¿sí? También preguntan que si sabes dónde puede conseguir el libro de la guía de los maestros. Pues mira, ahora, gracias a Amazon, bueno, no creo que se pueda decir nombres, pero bueno, ya lo dijiste, no importa. Ya lo dije, ni modo, existen, ahora sí no hay excusa para no conseguir libros, te lo aseguro, lo puedes conseguir de todo tipo de maneras, si no, te recomiendo, pues hay librerías online, hay librerías muy buenas en Guadalajara, y respecto... Bueno, y respecto a tus libros, porque ya me tengo que ir. Ah, bueno, yo de hecho, de hecho les quería comentar, y tus datos, les recuerdo mi correo electrónico andreu con un final, un normal, 76, arroba, yahoo.es, aún no me lo he cambiado, perdón, al mexicano, punto es, es muy importante, me gustaría, si tienen experiencias cercanas a la muerte, por favor, que sean constatables, si es posible, con algún doctor que haya estado presente, por favor, enviénmelas, también les dejo mi teléfono, 3319-92-60-51, 3319-92-60-51, porque estoy empezando a hacer un libro, una recopilación. Dame un título de tu libro, de los que has... El que quieras, ¿por qué me tengo que ir? Pues podría ser algo así como, vida después de la vida, como el título... ¿Así va a ser? Posiblemente lo mejoraremos más, yo creo. pero yo me refería a los que ya has escrito. Pero estamos, estamos trabajando, de hecho estoy a punto de publicar uno, que son historias sobre, sobre niños que han pasado por situaciones difíciles, y justamente, ahí estoy cambiando el título. Bueno, bueno, pues ya me tengo que ir, te agradezco muchísimo, que hayas estado aquí hablando de tú a tú, a ti que estás del otro, al micrófono, Giovanni, muchas gracias por manejar perfectamente los controles, Diana Aguilera, en los teléfonos, y Claudia Arias, en la producción, mañana te espero, en los retos del hombre, hoy en día, con el doctor Alan Hernández, quédate con nuestro coach online, hasta mañana, un beso.